Por lo tanto, Santa María Polo Club y Soto Grande se consolidan como cita indispensable de polo en la temporada anual, lo que conlleva la llegada de los mejores equipos y jugadores del mundo. Con esta gran noticia, el 2016 ha empezado magníficamente para Santa María Polo Club y a esto se une la celebración este próximo verano de los 45 años de historia del torneo. El 44º Torneo Internacional Land Rover de Polo de este pasado verano resultó ser el evento deportivo del año, ya que se enmarca en un espacio cosmopolita y único para disfrutar de una inigualable climatología andaluza, el shopping más exclusivo, ambiente VIP y una excelente oferta gastronómica.